A partir del 14 de abril y hasta el 21 de julio de este año se presentaron 147 quejas por violencia política de género, de las cuales 46 han sido competencia del Instituto Nacional Electoral y 95 de otras instancias, por lo que realmente es importante dar seguimiento a los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género que no son atendidos por el Instituto Nacional Electoral y no queden en la impunidad y no sean llamaradas de petate o casos de moda. El Consejo General del INE, las y los consejeros electorales llamaron a los partidos políticos, ciudadanía y autoridades a erradicar expresiones estereotipadas y violentas, así como los actos tendentes a limitar, anular y menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, además de implementar estrategias de cooperación interinstitucional para que haya cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres. En el proceso electoral 2020-2021 hay características propias de la violencia política en razón de género, como la calidad del denunciante. 106 denuncias fueron presentadas por derecho propio, 12 derivaron de vistas de diversas autoridades, 6 fueron presentadas por terceros y 10 por conducto de representantes legales. Sobre las víctimas, las candidatas a diputaciones federales fueron las que más denuncias presentaron, seguidas de las militantes de los partidos políticos y las candidatas a presidencias municipales. Asimismo, el mayor índice de denuncias se presentó en contra de ciudadanos. En 17 casos no se identificó el agresor y las 13 restantes fueron contra candidatos a diputaciones federales. En cuanto al sexo de las personas denunciadas, el 67.16% señalaba a personas del sexo masculino, 4.4% contra el género femenino, el 10.4% en concurrencia de ambos géneros y el 17.91% no fue posible determinar el sexo del denunciado. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.